Bueno, entonces, mientras que vamos esperando, les voy a contar la dinámica de esta sesión informativa, para que todos la sepamos. Primero, pues tenemos aquí como invitado a Esteban Betancourt, un ex alumno de Westfield. Mi nombre es Julián Arbeláez, hago parte del equipo Westfield, y la idea de esta sesión informativa es resolver sus preguntas acerca de la escuela, contarles más acerca de nosotros, qué somos, en qué nos enfocamos, cómo están nuestros programas de maestría creados, para verdaderamente generar una formación completa a los profesionales. Y la dinámica es, pues el micrófono está abierto solamente para Esteban y para mí, que vamos a conducir la sesión, pero todas sus preguntas las pueden hacer a través del chat, o a través de la herramienta de preguntas y respuestas que tienen todos en su panel. Y ahí vamos a ir respondiendo una a una todas las preguntas que tengan. Tenemos personas en este momento desde Miami, desde Colombia, desde Perú, y pues esperamos que se vaya uniendo más personas. Tenemos a Carlos Espinoza, que ha alzado su mano. Carlos, por supuesto, Ernesto González está desde Chile. Y pues les vamos dando la bienvenida a todos. Como les cuento, es una sesión, un open informativo. Va a haber una breve sesión introductoria junto con Esteban para contarles de, pues a fondo de la escuela, un poco de nuestra historia. Y luego abriremos la sesión para preguntas y respuestas que pueden ir escribiendo en el chat o pueden ir haciéndola a través de esta herramienta. Entonces, si les parece, ya siendo las 8 y 5 de la noche en Miami, 7 y 5 en México y, bueno, en otros países, dependiendo de su uso horario, vamos a dar comienzo a esta sesión. Bienvenidos, muchas gracias primero que todo por su tiempo y adicionalmente, pues felicitaciones porque que estén interesados en este momento, en esta etapa en la que estamos en el mundo, en mejorar sus habilidades profesionales, en buscar formación técnica de calidad. Es ya un paso muy grande acerca, pues del perfil que quieren y demuestra mucho el compromiso y los retos que quieren asumir como personas de todos los invitados. Dicho esto, quiero presentar de nuevo a nuestro invitado. Esteban Betancourt nos acompaña hoy. Esteban es exalumno Westfield de promoción 2009. Creo, Esteban, me corrigis si no es así. Hace 11 años. Ya tengo que estudiar algo más y creo que el mundo nos está invitando a volver a estudiar. Tengo ese tema pendiente. Bueno, aquí estamos. Muchas personas, eso es lo que están pensando hoy. Definitivamente, hace 11 años era completamente diferente la formación. Sobre todo este último año nos cambió a todos la perspectiva en todo sentido, sobre todo en el tema de, pues temas de administración de negocios, liderazgo de equipos. Muy bien que lo estés pensando, porque creo que muchos estamos orientándonos hacia allá. Entonces, bueno, ya pues habiendo presentado a Esteban, les voy a compartir mi pantalla a ustedes todos para hacer una muy breve presentación sobre Westfield Business School. ¿Qué somos? ¿Y en qué nos enfocamos? Lo primero, pues que quiero a todos los invitados aquí decirles es que Westfield Business School es una escuela de negocios que se enfoca en maestrías, en administración de negocios. Es nuestro expertise. No brindamos formación de pregrado, solo posgrados en temas de nivel maestría, en administración de negocios y finanzas. O sea, perfiles muy orientados a cargos directivos, cargos de altos ejecutivos, que buscan liderar de una mejor forma sus empresas, sus equipos o sus iniciativas de negocio. Este es otro tema, pues, principal en Westfield, es que somos una escuela americana, estamos ubicados en la Florida, y además de título americano, ofrecemos titulación europea, doble titulación en todos nuestros programas, gracias a una alianza que tenemos con EIG, la Escuela Internacional de Gerencia, que se ubica en Granada, y que es nuestro gran aliado en la formación del expertise de ese directivo que queremos ayudar a formar. La modalidad de Westfield es 100% online, con unos viajes presenciales, que más adelante les estaré contando, pues, muy brevemente, y adicionalmente, algo que es muy importante, y que quiero que también lo sepan todos los que están acá, es que la formación Westfield es 100% en español, y en caso de haber, pues, como profesores que hablan inglés, o keynotes o speakers que son en inglés, la traducción es simultánea y en vivo. Entonces, es una maestría con titulación americana y europea, pero pensada para hispanos, para hispanos que quieren obtener información de calidad, y que además quieren obtener un título válido y reconocido a nivel extranjero. El tema que sea online, pues, hoy, queremos decirlo, y lo decimos con mucho orgullo, Westfield es una escuela que nació siendo online hace 20 años, entonces no es un tema que venga a raíz de la pandemia, sino que de hecho nosotros hemos crecido con lo que ha sido el desarrollo de internet. Somos una escuela que tiene metodología y experiencia y conocimiento en la enseñanza online, que hoy está en auge, pero que, como todo, requiere un expertise profundo para poder ser dictado y para poder transferir el conocimiento de una manera efectiva bajo esta modalidad. Dicho esto, les paso a contar un poco acerca de la estructura principal de nuestras maestrías, como les digo, son maestrías en administración de negocios, MBA, pero tenemos varias modalidades de acuerdo a la experiencia del estudiante, de acuerdo al perfil que se busque, sea un executive MBA, que es para directivos de un nivel ya con más de ocho años de experiencia, o MBA para personas que tengan dos o tres años de experiencia y están buscando perfeccionar sus habilidades directivas. Y dicho esto, les comento, pues sobre todo, que Westfield es una escuela que brinda una formación completa y holística del ser humano. Esto es algo que no es común encontrar en ninguna otra escuela de negocios o universidad, porque buscamos comprender lo que es la persona completa. Muchas veces dicen, no, es que el directivo es uno y el humano es otro y el líder es otro. No, todos somos una única persona y en lo que Westfield buscamos es que nuestros estudiantes tengan una formación holística y completa desde cuatro aspectos diferentes. El primero es formación en la persona y a esto nos referimos en una formación súper profunda a nivel de liderazgo, de cómo es tu forma de toma de decisiones. Y en esto Westfield se acompaña y se apalanca de dos entidades expertas que son CLA Consulting y Prestigio en todo lo que es la formación del ser para luego pasar, esto es una formación que es el 16% de la maestría en Westfield, es decir, los primeros cuatro meses tú como estudiante te pasas primero conociéndote a ti mismo, para luego pasar a lo que es la formación como directivo. Y aquí en formación como directivo, que es ya, digamos, el core y el pensum como tal, las materias de formación técnica, estas nueve meses donde se ven pues materias de finanzas, talento humano, marketing, temas de logística, compras, operaciones, lo que tiene que ver con la formación del máster como tal y los créditos académicos, todo bajo metodología del caso. ¿Qué quiere decir esto? Estás analizando casos de empresas reales que han sucedido, que han tenido que sortear, acompañado siempre de dos profesores. Un profesor que es el practitioner, digamos, que es aquel alto ejecutivo que está en el día a día tomando decisiones ejecutivas, acompañado también de un profesor lecturer, que es un experto formado académicamente, PhDs, en el tema que estás aprendiendo, y buscamos desde Westfield obtener esa formación de, tanto a nivel técnico como a nivel de realidad. No sé si a muchos de ustedes les ha pasado que toman cursos y se dan cuenta que la teoría es completamente diferente de lo que sucede en la práctica. Entonces, lo que buscamos en Westfield es articular teoría y práctica para poder llegar a hacer esa formación de un directivo completo y de un directivo con una visión muy amplia, siempre orientada a lo que nosotros denominamos el triple bottom line, que es People, Planet, Profit, es nuestro eslogan y está orientado hacia el triángulo de la sostenibilidad. Todo lo que analizamos en Westfield está orientado hacia las personas, el planeta y los ingresos. ¿Cómo podemos afectar positivamente esos tres rangos? Y esos son los casos que analizamos dentro de este segundo, digamos, aspecto de nuestra maestría. Siguiente, pasamos a hablar o pasamos a la formación como experto y aquí lo que hacemos es que mediante la metodología PBL, que es trabajar a través de proyectos, nos formamos como expertos en uno o en varios temas con nuestro aliado EIG. Es esta parte lo que nos permite la doble titulación, americana y europea, que tienen todas nuestras maestrías y que en esta podrás escoger entre más de 15 posibilidades de profundización para tu formación. Entonces, un MBA más algún tipo de profundización con la doble titulación de máster por EIG. Y por último, pasamos a lo que para muchos puede ser una parte muy atractiva, pero es un líder con visión global y por eso decimos que nuestra maestría es blended, es decir, online, pero que a la vez tiene experiencias presenciales, porque contamos al final de nuestro estudio con la posibilidad de hacer viajes presenciales a uno de cinco destinos, de acuerdo a la orientación que tenga el estudiante y a lo que escoja, entre Miami, donde nos enfocamos a temas de servicio al cliente, Madrid y Granada, temas de liderazgo organizacional, San Francisco y Silicon Valley, que es una de las semanas internacionales más demandadas, donde se analiza todo el tema de emprendimiento e innovación, Boston, donde vemos temas de desarrollo sostenible y sostenibilidad, y por último, Singapur, que también es una de las más demandadas y aquí está todo lo que está alineado con la estrategia Smart Cities o Smart Nations, que busca ver cómo aplicar todas las mejoras que tiene la tecnología para la mejora de la calidad de vida. Entonces, digamos, con estos cuatro aspectos obtenemos una formación holística y completa para nuestros estudiantes y esta es la gran oferta diferenciadora de Westfield, que es una formación completa hacia la persona, el directivo, el experto y el líder. Antes de terminar y para darle paso a Esteban, pues quiero de pronto cerrar contándoles acerca de nuestros embajadores, tenemos embajadores globales, que son personas que apoyan la labor de Westfield y que hacen parte de nuestros validadores, también de nuestros speakers, están invitados constantemente a nuestros eventos online y también presencial. Aquí pueden ver, pues, algunos de sus nombres, Piro y Cursina, Emilio Gali Zúgaro, Fernando Delgado, personas muy reconocidas dentro de sus diferentes aspectos y que a la vez son, pues, nombrados embajadores dentro de Westfield por su alto recorrido académico y directivo a nivel global. Para cerrar esta breve introducción, quiero dejarlos, pues, con una reflexión de uno de nuestros embajadores, Piro y Cursina, donde, pues, él dice que el rol de cualquier CEO o director hoy es triple. Hay que asegurarse que la empresa no se quede sin dinero, hay que averiguar qué es lo que sigue para la empresa y su industria y hay que preparar a la empresa para cambios. Hoy ustedes que están asistiendo, pues, a este Open Informativo seguro están buscando y pensando en esta labor triple. Entonces, pues, muchas gracias, bienvenidos, y vamos a empezar ya a hablar con Esteban y a resolver sus dudas puntuales sobre lo que acabamos de hablar o lo que quieran saber más de la escuela. Esto que ven detrás, hago esta breve introducción, esta breve interrupción es nuestro campus, es el campus de EIG, nuestro aliado en España, pues, que se los queríamos mostrar para que lo conocieran de una vez. Bueno, entonces, con esta breve introducción y habiendo hablado corto acerca de Westfield, quiero darle la bienvenida a Esteban, Esteban Betancourt, un exalumno Westfield que está aquí hoy para contarnos un poco acerca de su experiencia y contarnos sobre todo, pues, qué fue para él vivir la experiencia de Westfield y cómo esto contribuyó al cambio de su vida en estos 11 años, digámoslo así. Hombre, Juli, primero, de verdad te quiero agradecer por la invitación a ti y a todo Westfield. No te imaginas mientras hablabas se me venían muchas cosas a la cabeza ver la imagen de Peter Cursina, fue profesor en una semana internacional en Boston, espectacular, y de verdad que unos elementos que se me vinieron a la cabeza y que voy a tratar de ver en qué momento los voy conectando porque me haces una pregunta concreta y quiero invitar a la gente a que haga las preguntas que quieras y pueda contribuir en algo. Es una decisión, la gente que está aquí me imagino que está en un momento de reflexión, de tomar una decisión. No es una decisión fácil, es una decisión que uno... Yo siempre digo que hacer o tomar la decisión de realizar un MBA es como casarse, ¿cierto? Ojalá uno no se tenga que casar dos o tres veces, pero es una decisión que uno no hace dos MBAs, ¿cierto? Y uno tiene que revisar las alternativas y realmente mirar qué existe en el mercado. Yo quiero hablar como exalumno, como me has invitado. Yo fui exalumno hace 11 años y sé que la evolución de Westfield es tremenda. Todos los años yo veo a Westfield en un nivel superior porque va a una rapidez que a mí como exalumno me inspira muchísimo. Y realmente yo quiero devolverme al momento que yo estaba tomando la decisión. Por ahí quiero empezar. Y luego te respondo a una pregunta que me hiciste de qué sucedió después y qué le debo yo a ese proceso. Yo todavía no me había casado y yo estaba en una organización americana. Yo trabajaba en Procter, en Gambo. Y cuando yo le conté a mi jefe que quería hacer un MBA, mi jefe me dijo, ¿para qué? Si tú sabes que en Procter ni te van a subir el sueldo, ni valoran aquí internamente la gente con MBA porque esta organización hace toda la formación desde adentro. Ahí en Procter, el que tenga MBA o no lo tenga, pues no tiene más ventaja o menos ventaja. Y yo le dije a mi jefe, mira, es que yo no quiero hacer el MBA por un título. Yo realmente quiero tener mayor amplitud. Yo estaba pensando hacer la maestría. Yo vivía en Bogotá, en los Andes, y tenía esta alternativa. Pero tenía mucho miedo porque en ese momento yo estaba escogiendo entre presencial los Andes o virtual Westfield. Y yo le tenía miedo a lo virtual. Pues imagínense, hace 11 años, lo virtual realmente tenía, pues yo por lo menos tenía muchos paradigmas, mucho miedo. Yo me imaginaba algo medio relleno. Yo me imaginaba yo estudiando solo. Yo no soy tan disciplinado como mucha gente que realmente tiene esa capacidad. Pero al final, por temas también de, digamos, de proyección de futuro, necesitaba ser flexibilidad, viajaba mucho. Tomé la decisión con miedo al inicio, a pesar de que era una institución que me daba toda la tranquilidad. El tema de la virtualidad me daba miedo, te lo confieso. Y créeme que una de las cosas que más me movilizó este programa fue que realmente me retó todos los paradigmas alrededor de la virtualidad. Yo hoy no voy a volver a estudiar, ni he vuelto a estudiar presencial. Soy un convencido de la virtualidad y soy un convencido de la metodología de Westfield porque a tu pregunta ya conecto. Yo quería devolverme porque me imagino que muchos están en esa unidad. Claro. Y fíjate que cuando uno está en esta conversación personal, pues uno le pregunta a sus papás, a su esposa, a su novia, a los amigos. Y uno tiene cuatro o cinco alternativas. Y entonces que el precio, criterio... Yo creo que hoy la presencial o la virtualidad no es una reflexión. Yo creo que hoy los programas virtuales están demostrando con buena metodología. Y yo creo que eso que dijiste ahorita de... Esta fue una institución que nació digital. Eso no es menor. Porque uno ve la lógica metodológica digital. Yo nunca, hace 11 años, nunca vi improvisación. Eso era una estructura, una plataforma, los casos. Y si quieren, ahorita hablamos un poco del proceso de cómo se vive esto, cómo lo viví yo. Yo sé que ya ustedes hoy tienen unos avances tecnológicos también en el proceso. Pero para mí fue fascinante e inclusive me atrevería a decir una cosa. Yo creo que yo aprendí más. Yo trataba de comparar con experiencias presenciales. Y en este proceso virtual uno profundiza más. Porque uno tiene tiempo para pensar. Uno muchas veces enclaece a la mano, pero simplemente para que lo vean. Uno no profundiza. Uno aquí realmente profundiza, reflexiona. Y hay un contenido que además es hecho a la medida, concreto, puntual, de vanguardia. Los casos son espectaculares, las miradas de los otros compañeros. Entonces, si tú me preguntas cómo describo yo la experiencia hace 11 años, se me vienen dos o tres palabras a la cabeza. Y si quieres puedo ahorita expandir en ellos, pero me gustaría también tener preguntas de la gente y ver por dónde quieren que abordemos la conversación. Pero las tres palabras... No está participando. Las tres palabras que se me vienen son una experiencia transformadora en lo que significa la palabra transformadora. Yo no soy el mismo después de que salí. En eso estoy absolutamente convencido. No soy el mismo desde el ser, porque Westfield profundiza mucho en eso. me dio introspecciones y unos elementos fascinantes en el autoconocimiento personal. Tampoco fui el mismo desde el punto de vista directivo. Te dan una amplitud. Te dan... El proceso decisor cambia. La forma en que uno decide cambia. Y eso es porque uno está método de caso, 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 tomando decisiones. Yo digo, uno está en un laboratorio como en un simulador de toma de decisiones. Entonces, un año y medio tomando decisiones con un proceso, te cambia la forma de decidir. Y lo otro, yo creo que fue al mismo tiempo gratificante y muy retador. Porque uno al final termina estudiando más, pero termina estudiando más porque quiere. Porque te vas... Alguien decía, esto es como un libro, uno no quiere parar. Y de verdad uno se va metiendo y uno quiere más y en el contexto actual uno quiere profundizar. Entonces, uno googlea y ve otras cosas, otros documentos y uno inclusive estudia más de lo que la institución te da, que ellos miden mucho el tiempo porque saben que la mayoría de los alumnos son directivos. Entonces, saben que el tiempo no es fácil, familia, etc. Entonces, te diría eso como resumen. Y si quieres, mira qué preguntas están haciendo y vamos más dándole respuesta o por lo menos contexto a lo que ellos están pensando o quieren que podamos ampliar. Perfecto. Bueno, entonces aquí veo que hay gente ya participando en nuestro chat. Todos, digamos, las personas participantes, Gustavo Ariza, Clara. Hay una pregunta que nos hacen aquí. ¿Cuáles son los requisitos para estudiar un MBA? ¿Qué títulos previos o qué experiencia se requiere y si se puede con un título de otro país? Bueno, entonces, voy a responder a esta pregunta. Entonces, los requisitos para estudiar un MBA en Westfield son un título de pregrado, previo, ¿cierto? un título profesional y dependiendo del MBA al que se quiera acceder debe tener experiencia previa, profesional, si es un MBA requieres una experiencia mínima de dos años y si es un Executive MBA una experiencia mínima de ocho años y adicional, experiencia liderando equipos de trabajo. Porque son dos perfiles diferentes, porque uno, pues es la diferencia en experiencia, también la queremos potenciar dentro de Westfield y es algo que buscamos respetar mucho para poder orientar y para poder guiar y formar de la mejor forma a nuestro estudiante y a nuestro alumno en las necesidades que tiene de acuerdo a su etapa laboral, si es una etapa más madura o si es una etapa en crecimiento y que está buscando llegar a un nivel directivo más rápido. Bueno, ¿se puede con título de otro país? Por supuesto que se puede con título de otro país si es un título profesional, por supuesto que se puede, de hecho en Westfield en este momento tenemos estudiantes de México, de Chile, de Uruguay, de Panamá, de Costa Rica, de Guatemala, Colombia, Venezuela, Ecuador, prácticamente Estados Unidos, prácticamente de todo Latinoamérica tenemos estudiantes en este momento. Bueno, me preguntan también por acá, nos preguntan que si hay alguna parte presencial del MBA en un campus en Estados Unidos, entonces, bueno, aquí la respuesta es la maestría es 100% online, no hay parte presencial, digamos, en un campus universitario como tal de la maestría, pero en cuanto a la presencialidad, quiero hablar aquí un pequeño y darle aquí paso también a Esteban, hablar sobre las semanas internacionales, que son semanas presenciales en una de cinco ciudades, entre Boston, Madrid, Singapur, Miami o San Francisco, y Esteban, si quieres, cuéntanos un poquito de tu experiencia en la semana presencial, ¿cuándo la viviste? ¿Cómo te fue? Mira, Juli, no solamente la viví durante mi MBA, sino que uno como exalumno puede seguir yendo y he ido a cuatro de cinco, he ido a la de Silicon Valley, he ido a la de Boston, he ido a la de Miami y he ido a la de Madrid. Ya creo que eso responde como me fue, porque de verdad es que la experiencia, además de compartir con tus compañeros, que uno hace muchos amigos y uno cree que virtualmente uno no hace amigos y eso que a mí me tocó en un momento donde no había tantas redes, digamos, para estar juntos, yo creo que nosotros nos juntábamos por allá por Skype, yo no me acuerdo por qué red, pero uno hace muchos amigos y las experiencias internacionales son fascinantes también por la metodología, porque yo creo que es, a ver, eso son cinco días y básicamente lo que propone el método o la semana es las mañanas son la parte, digamos, conceptual con profesores espectaculares, te dan el marco conceptual, te dan un caso, el caso normalmente llega a la plataforma previo, uno tiene tiempo de estudiarlo antes o durante la semana en funcional a lo que uno ha estudiado previamente y después del caso que uno estudia y conversa con un profesor, luego uno va al caso, el caso, digamos que en Boston es el caso de la cerveza allá en Boston y uno después va al sitio de la cerveza, la Sam Adams y uno después va a la empresa y está con directivos en Silicon Valley, uno ve el caso Google y después va a Google y entonces hay un proceso de aprendizaje muy interesante porque uno estudia, uno le da en el marco conceptual, uno conversa con compañeros que en esa conversación uno sigue estando en modo caso, en modo conceptual, en modo alternativas, pero después te llevan a la realidad y después te llevan a conversar con quienes estuvieron y vivieron con el caso, entonces a uno esas experiencias le quedan tatuadas, no se le olvidan cosas, uno es tomando nota o uno llega con el mundo, con la cabeza grande, grande en el buen sentido diciendo, oiga, esto se puede, entonces son experiencias que realmente te movilizan la cabeza, te dan, yo lo llamo mindset, te cambian el mindset, te dan mentalidad global. Maravilloso, qué bueno y pues también aquí que lo acabas de mencionar en estas semanas internacionales pues son una semana de disfrute por supuesto el viaje pero son semanas con alto contenido académico y aquí aprovecho una de las preguntas que nos están haciendo en el chat que cuáles son las universidades aliadas en las semanas presenciales entonces las universidades con las que curamos el contenido académico de las semanas presenciales de Westfield son el MIT que es nuestro aliado para la semana internacional en Boston ESIC ESIC y EIG que son nuestros aliados para la semana internacional en Madrid España Babson es nuestro aliado internacional para la semana internacional de Miami y aquí es importante recalcar de nuevo que las semanas son con un alto contenido académico enfocadas en temáticas especiales y voy a conectar esta pregunta de quiénes son las universidades aliadas que son universidades pues Ivy League universidades que están todas dentro del top 10 de universidades de alta calidad en los Estados Unidos y que esta pues esta serie de universidades se conoce como Ivy League y hacen parte de la alianza Westfield voy a conectar esta pregunta sobre las semanas internacionales con una pregunta aquí que cómo se puede acceder a estas semanas presenciales que si uno aplica o le son asignadas y cómo se concursa para ellas entonces la pregunta la respuesta para Clara que la está haciendo aquí dentro de nuestro chat las semanas presenciales las puedes escoger tú como estudiante Westfield una semana de estas cinco que he mencionado todas están pues sujetas a los cupos pero lo más lo más común es que cuando tú te inscribes seleccionas de una vez tu semana internacional y puedes participar en ella no hay digamos un concurso es por inscripción de los estudiantes y esto se va definiendo a medida que vas estudiando porque es más o menos al cierre de tu maestría después de los 15 meses de estudio normal bueno voy a seguir aquí Esteban si te parece con más preguntas que tenemos en el chat entonces aquí tengo una de Antonio Lozano ¿cuáles son los horarios de las clases y cuántos días a la semana? entonces Antonio esta es una excelente pregunta porque también es una duda muy frecuente en el estudio online las clases de Westfield digamos el 70% de nuestras clases son asíncronas es decir se adaptan a tus horarios personales familiares y laborales ¿por qué? porque entendemos que todos los estudiantes son a su vez directivos o empleados y requieren tiempo también para sus otras labores entonces el 70% de los estudios son asíncrónicos hay un análisis de foro que se entrega normalmente durante la semana en los lunes creo que es en la semana pues de estudio y desde los jueves se abren los foros de discusión hasta el domingo en los diferentes horarios para que puedas estudiar entonces se hace dentro de tu tiempo libre pero son foros que están abiertos 24 horas para tu participación dentro del foro tu discusión con tus compañeros y a la vez con los dos profesores que están guiando todo tu aprendizaje normalmente la semana síncrona digámoslo así está o conectada pues está entre jueves y domingo los días de la semana jueves y domingo y de lunes a miércoles hay un estudio asíncrono es decir tú mismo que es lo que estaba diciendo Esteban ahorita analizas un caso que vas a discutir con tus compañeros más adelante entonces espero dime inclusive yo lo voy a tratar de responder desde mi experiencia cómo lo viví yo que es exactamente lo que dijiste y conecto con una cosa que mencionabas en Silicon Valley yo tuve una clase un día entero en Stanford creo que allá también que no lo mencionaste y es espectacular ¿cómo vivía yo la semana? porque uno tiene muchas cosas hay semanas que uno tiene pues un comité más complejo una presentación uno se va uno se va ajustando pero básicamente yo me organizaba de la siguiente manera y yo lo dividía como en tres bloques cada clase dura una semana lo que presencialmente conocemos como clase que uno normalmente en una MBA o en un Executive MBA son viernes o sábados porque uno trabaja una clase está repartida en una parte individual una parte conceptual como bien lo dijiste y ahí uno uno se va organizando también de de digamos con mucha flexibilidad uno yo trataba de estudiar por la noche hay veces madrugaba con esa disciplina porque uno aquí no puede dejar que el tiempo le vaya cogiendo ventaja porque si no uno ya lo coge digamos el afán y se pierde el proceso de aprendizaje entonces la parte individual tiene un peso y ahí toda la flexibilidad luego viene esa parte que tú mencionabas también de foros de discusión donde está el caso y ahí empiezan a conectar la teoría el marco conceptual con las decisiones que hay que tomar en unos casos entonces hay una integración inmediata en ese proceso con compañeros con debates etcétera y luego también en ese proceso que hay profesores movilizando siempre hay un un resumen también desde el profesor o sea uno uno tiene una reflexión individual luego una reflexión colectiva que te amplía tu mirada y luego el profesor también te da que él moviliza el caso los profesores en estos procesos normalmente no dan respuestas hasta que terminan y ya él da su respuesta su mirada dice yo no estoy de acuerdo con alternativas yo hubiera hecho esto y ahí empieza uno a ver lo poderoso que es el método de caso porque el método de caso Juli no es buscar una solución el método de caso lo que lo que pretende y eso tiene que ver mucho con pensamiento sistémico y pensamiento estratégico es espere que la solución llegue si usted tiene claro el problema y lo bonito de esto es que uno entra yo entré con mirada mercadeo producteur mercadeo y yo me daba cuenta que yo siempre leía los casos con el prisma mercadeo y salí viendo el caso ya con prisma operación prisma finanzas prisma recursos humanos prisma triple bottom line que es muy poderoso y uno sale diciendo yo ya no soy mercadeo no más porque me sentía cómodo ahí sino que salí con otra mirada y además uno en clase tenía el psicólogo el abogado el cierto el español el italiano con miradas distintas y uno a veces decía este por qué está viendo el problema por este lado pero uno en modo académico desafortunadamente uno en la empresa cuando alguien está digamos viendo una cosa distinta uno dice madre vamos a tener que negociar y qué pereza y uno aquí tiene una curiosidad por lo menos intelectual distinta que uno la empieza a ver y eso lo empieza a llevar uno al día a día y es por eso que uno dice esta es una experiencia súper transformadora también como directivo porque eso lo va llevando uno al día a día de lo que hace en los roles que cada uno de nosotros va teniendo perfecto súper Esteban y gracias por eso que hay varias preguntas del tema de la metodología de los horarios de estudio aquí las veo en el chat voy a responder rápidamente tenemos muchas preguntas voy a responder rápidamente algunas que tenemos en nuestro chat de preguntas y respuestas cuando es la fecha del MBA este año entonces tenemos para anualmente Westfield tiene tres cohortes una que empieza en marzo próximamente una en junio y otra en octubre si estás interesado pues adelante puedes contactar al departamento de admisiones para que participes pues a alguna de estas tres cohortes que se anualmente siempre son en estos en estos periodos del año o sea al inicio en el medio del año y a finales del año en octubre Héctor González me pregunta si el título es válido en toda Latinoamérica Héctor y a la vez Alejandra también me pregunta que si puede ejercer en su país con el título que se emite el título que emite Westfield es válido por supuesto es una titulación extranjera americana reconocida Westfield es una universidad regulada por la Comisión de Educación de la Florida adicionalmente pues es reconocido en los grandes grupos corporativos pues de Latinoamérica desde Sura hasta Cemex pasando por Bancolombia y ya es digamos si lo que se quiere hacer es un proceso diferente ante ministerios o adicional pues ya eso hace parte del estudiante pero el título de Westfield es válido en toda Latinoamérica y se puede ejercer en los países de Latinoamérica con el título que se emite en grado maestría que es un postgrado y cumple con la regulación pues de créditos de los ministerios de educación de toda Latinoamérica bueno Héctor otra pregunta ¿cuáles son los horarios de estudio? entonces digamos que esa es una pregunta que Esteban se pues describió con profundidad lo que buscamos es que la formación de Westfield se adapte al horario de nuestros estudiantes a sus horarios familiares a sus horarios laborales a través de sesiones síncronas y asíncronas entonces los foros que son las épocas síncronas están abiertos desde jueves a domingo pues ya esto depende de la planeación que se tenga con el profesor de cada curso pero puedes participar en el foro de acuerdo a tu disponibilidad horaria y allí generar discusión con tus compañeros de estudio lo principal es que el 70% de las sesiones son asíncronas y son estás tú manejando tu propio tiempo con tu disciplina para poder pues completar la formación Juli ¿sabes? yo creo que la gente con ese tema que ese tema no es tan fácil de comprender cuando uno lo ha vivido hombre es flexible pero hay rigor es decir muchas veces la gente dice ay bueno yo hago el MBA entonces en tres años no, no, no o sea si uno no sigue rigor pues no pasa la clase pierde la materia y se atrasa ¿cierto? se atrasa porque esto no es una metodología a distancia hay muchas metodologías que uno va al ritmo y hay gente que estudia mucho y entonces terminan seis meses otras que estudian muy poquito y terminan en un año aquí los que se pues yo comencé en una fecha y me gradué con mis compañeros ¿cierto? y hubo compañeros que no se pudieron graduar porque tuvieron algún problema y se atrasan pero pues digamos que la la universidad te da la posibilidad de coger otra cohorte y no atrasarte pues te conectas luego pero es importante eso porque esto no es método online no es método a distancia perdón es método online tú vas a un ritmo a un rigor que te va poniendo la institución pero con flexibilidad compatible 100% con tus roles personales y profesionales me encanta eso que dices Esteban flexibilidad pero con disciplina o sea hay que cumplir unos créditos hay que cumplir unas asignaciones porque de hecho estás estudiando pues si como estudiante te ponen tareas te ponen pues asignaciones casos por por analizar pero flexible en cuanto a que se puede adaptar a tus a tu realidad laboral flexible no significa que no vayas a estudiar lo tienes que poner con disciplina sino que lo puedes organizar con tu horario sin tener que asistir y estar conectado todo el tiempo que sería lo que pasaría en una maestría presencial por ejemplo bueno Carlos Julio ¿es obligatorio un título universitario? nos preguntas acá entonces Carlos sí es obligatorio un título universitario de pregrado un título profesional esto es pues requerido para cualquier estudio de posgrado no solo para Westfield sino para cualquier estudio de posgrado pero las maestrías en Westfield requieren un título universitario previo que te da que cumples los requisitos de la comisión reguladora pues profesional para la universidad y para la escuela bueno ¿cuál es la duración del programa? nos preguntan aquí entonces la duración de las maestrías en Westfield tiene una duración de 16 meses comprendiendo todo el ciclo formativo desde la formación como persona directivo experto y la semana internacional de la que hablaba en un principio bueno aquí hay otra pregunta que tenemos quiero conocer más sobre la metodología online y el método de estudio creo que ya esta es una pregunta pues que hemos respondido a lo largo de toda esta sesión la metodología y el método de estudio es una metodología asíncrona combinado con sesiones síncronas digamos o de conexión que te dan flexibilidad para que lo adaptes a tus horarios laborales pero que requieren como ya lo decía Esteban disciplina y planeación porque es como cualquier universidad pues hay que ir cumpliendo exámenes y asignaturas como se hace tradicionalmente y Juli sabes que yo puedo ampliar algo ahí porque porque uno cree que uno es específico y hay veces de verdad esto es un tema que para muchas personas pues estudiar online es por primera vez iba a decir lo siguiente cada materia dura dura seis clases y cada clase dura una semana o sea que las materias duran los núcleos o los bloques duran seis semanas cada semana a ti te llega a tu plataforma te llega unas notas técnicas un contenido y te llega un caso y eso es lo que uno estudia durante una semana con ese porcentaje más o menos que tú dices asíncrono el 70% la parte digamos de conceptual es muy importante pero es muy concreta aquí no no es que te lleguen 300 páginas no te llegan las 14 páginas notas técnicas muy concreto muy a la vanguardia muy de de lo que se necesita tener en cuenta porque también parten de la base de aquí hay gente con mucho conocimiento cierto y el reto de esta maestría un profesor decía es que el MBA no se estudia se vive y aquí estamos tratando de traer las vivencias de todo el mundo ahora el caso es el núcleo fundamental del proceso o sea el caso es el que moviliza la conversación en los foros y si hay unas sesiones en ocasiones síncronas cierto cuando uno no puede ir porque tiene a esa hora un comité eso queda grabado y uno llega por la noche y lo ve y el y el y el digamos que el learning assurance de la universidad se empieza a dar cuenta si no fuiste a clase tenés que verla ya por la noche pero tenés que verla en ese rango de tiempo de clase porque si no no fuiste a clase y entonces termino la semana termino clase 1 y viene clase 2 y clase 2 tiene que ver también con clase 1 por eso si uno por algún motivo porque a mí me pasó tenía 2 semanas que no pude ir a clase porque estaba full o porque estaba enfermo por cualquier tema me tenía que desatrasar de esas 2 clases para llegar después a la clase 3 porque si llegaba a la clase 3 llegaba perdido por eso hay que tener disciplina pero es una disciplina mira yo te digo una cosa una de las cosas aquí pensando en voz alta que yo más valoré después es que yo soy una persona sin disciplina y hoy soy muy disciplinado en muchas cosas en otros sigo siendo indisciplinado pero en método o sea yo cogí un método gracias al estudio con Westfield excelente excelente entender eso bueno aquí nos están preguntando acerca de costos y si Westfield maneja becas entonces y de qué tipos de programas voy a responder esas 3 preguntas que son muy repetitivas las voy a responder juntas entonces Westfield en este momento tiene 3 programas el Executive MBA Dual Degree el MBA Dual Degree y el MBA Online que es completamente online no incluye semanas presenciales son 3 programas con un contenido pues todos orientados hacia máster en administración de negocios pero con un perfil diferente de acuerdo al estudiante y la experiencia que tenga de acuerdo a esto entonces pues el Executive MBA que es para un perfil superior y tiene una formación digamos más onda en temas de mentorías y experiencias internacionales tiene un costo de 18 mil dólares el MBA Dual Degree que tiene también mentoría personalizada y una semana internacional tiene un costo de 15 mil dólares y el MBA Online completamente tiene un costo de 9 mil dólares nos preguntan además entonces esto lo preguntaba Daniel Gómez nos pregunta además aquí otra persona si tenemos becas entonces sí la universidad ofrece becas y las ofrece a través de sus embajadores que ahora los estaba pues presentando dentro de nuestra de nuestra presentación inicial estas becas pueden variar son limitadas y son autorizadas por la comisión reguladora van hasta un máximo del 40% dependiendo del perfil del estudiante y pues de la beca para la cual aplicó y del digamos el merit reward que otorga el embajador pues al que está apuntando adicionalmente ahí tenemos algunos procesos que se denominan business case competition que lo salemos con alianzas nacionales pues a nivel internacional y a nivel local en diversos países en México en Colombia en la Florida con alianzas como la fundación Ismael Cala con alianzas como social communications skills en Guatemala con alianzas corporativas como con la unidad del conocimiento que es una unidad la unidad que maneja temas corporativos de formación a nivel Latinoamérica con business case competition bueno en fin con corporativos y con alianzas de fundaciones o de otros aliados en sus países donde se pueden acceder también a becas con porcentajes máximos de hasta el 40% dependiendo de lo que sea espero haber aquí respondido también esta pregunta la posibilidad sobre la doble titulación entonces como lo decía en un principio Esteban voy aquí a responder porque ya veo que el tiempo se nos está agotando y voy a aprovechar porque hay mucho interés la doble titulación es con EIG que es nuestro aliado en Granada España y todas las maestrías Westfield vienen con doble titulación americana y europea y título también válido de pues de ambas escuelas entonces tu maestría MBA o tu máster en alguna profundización que escojas de EIG Esteban cuéntanos un poquito cuando tú estudiaste ya había la alianza con EIG No, eso te iba a decir cómo te parece que una de las cosas que a mí no me tocó y tengo amigos que lo hicieron y me hablan muchísimo de esa especialidad y de la metodología creo que tú la decías ahorita PBL a mí no me tocó la especialidad yo hice el MBA Core y yo creo que eso es un un diferenciador espectacular al momento de hoy porque hoy se habla mucho del reskilling del upskilling de ir en la vanguardia y yo digo pues madre yo supe de mercadeo pero yo creo que yo ya no sé de mercadeo y me encantaría ya profundizar en eso y creo que ese tema que ustedes tienen ahí me gustaría que lo contaras porque no lo conozco a mí me tocó me tocó la parte del liderazgo me tocó la parte Core y la parte de las semanas internacionales pero esa parte que mencionabas ahora de experto o profundidad creo que decías me parece espectacular bueno entonces te cuento un poquito aprovechando aquí también para contarle a las personas la metodología PBL digamos que es la metodología que aplica EIG nuestro aliado en España es la forma más fácil de explicarla es como la formación de un médico ¿cierto? entonces un médico estudia 10 u 11 semestres en la universidad pero a partir de su séptimo semestre empieza a tener práctica y empieza a ir al hospital a las clínicas ¿a qué aprender haciendo? aprender y la residencia hospitalaria o la residencia de los médicos también es ir y aprender en un paciente de la realidad casos reales lo que va a pasar esto es PBL es aprendizaje basado en un proyecto real que el estudiante lleva a su profesor y en el que pues se puede hacer con grupos de 2, 3 hasta 4 personas máximo para resolver un reto real en temas de lo que escoja transformación digital selección de talento humano en temas de data análisis en temas de inteligencia artificial y todo esto entonces incluye la solución de ese reto que tenía y que yo puedo llevar de mi propia empresa por ejemplo pero además garantizamos que así hay un mejor aprendizaje porque es aprender haciendo todo esto por supuesto guiado por los profesores expertos con un alto perfil pues directivo y PHDs en toda la materia eso es la metodología PBL aprender haciendo y Juli ese tema ese tema yo creo que está cogiendo una fuerza enorme en el mundo que es la hiperespecialidad pues especializar ya no es ya no es marketing ya es marketing digital para no sé qué para el retail y yo creo que en ese tema uno tener ya un reto concreto y que y que lo acompañen en profesores y uno con compañeros en ese reto específico en ese tema específico me parece me parece genial y otra cosa que aquí vi en el chat algo que no sé si vas a llegar a esa pregunta pero quiero ponerles un contexto cuando yo hice la maestría yo estaba recién casado y todo el mundo me decía usted si es muy bruto uno recién casado está el de luna de miel y y la verdad es que uno 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 a mí me tocaron alumnos y compañeros con tres hijos me tocó una compañera embarazada y la verdad es que es 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 un proceso tan tan bien estructurado riguroso porque yo sí quiero que la gente sepa que aquí no sé mamagallo esto es una maestría de de primer nivel pero es tan flexible y que uno uno veía distintos escenarios y distintas realidades y todos nos graduamos felices a mí no se me dañó el matrimonio en fin de verdad que que ese es un tema que uno se se adapta y el proceso está bien hecho para que cada uno se adapte maravilloso bueno quiero aquí responder una pregunta que hay para pues de Rocío Rueda que está insistente preguntando sobre la homologación si el título es válido para ejercer en los Estados Unidos si es un título válido es un título americano regulado por la Comisión Internacional de la Florida entonces tu executive MBA es un título válido para trabajar en los Estados Unidos y aprovecho adicionalmente que es una pregunta muy relacionada que la vi bueno Juan Fernando la misma pregunta yo quisiera saber si el título que me entregan en Estados Unidos es oficial si es un título oficial reconocido por la Comisión de Regulación de los Estados Unidos vuelvo y lo repito acá pero había una pregunta muy relacionada con el tema de la convalidación del título la convalidación es un proceso adicional que se realiza con cualquier estudio que se haga en el extranjero ante el Ministerio de Educación Nacional es decir esto no es solo de Westfield cualquier maestría del Babson del MIT de LSE de la Universidad Carlos III si lo que quieres convalidarlo requiere un proceso adicional ante el Ministerio de Educación Nacional si lo que preguntas es si tu título es válido y reconocido es un título válido porque lo que reconoce un título universitario es el mercado es diferente la convalidación que ya sí tiene que ver con un proceso público que tiene un costo adicional y que tarda un promedio de seis meses dependiendo del país de donde lo quieras pues realizar bueno Esteban aquí me están preguntando mucho si uno en un foro puede participar en sus tiempos por ejemplo hay personas que pueden a las tres de la mañana o cuatro de la mañana que si eso es posible no total y lo interesante es que el foro tiene una lógica uno lo va siguiendo y uno por eso uno yo decía esto es como un libro uno uno de verdad yo salía para el trabajo y decía yo no veo la hora de entrar al foro quiero ver cómo va la conversación y ya cuando llegaba por la noche me metía tenía que volverme a poner en contexto para seguirle digamos la dinámica al foro que el foro la dirige un profesor no es un foro ahí desordenado que gente chatea es un foro que va dirigiendo el profesor en función al proceso de toma de decisiones y yo creo que lo bonito si tú me preguntas qué es lo que más me regaló esta maestría además de todo lo que yo he dicho de verdad mi proceso decisor cambió yo antes era de los que llegaba de una la solución o sea había solución este proceso te enseña a hacer preguntas te enseña a observar los otros puntos de vista te enseña a ir viendo alternativas te enseña a definir criterios te enseña que con esos criterios qué alternativa eliges o sea te enseña a que la solución es lo de menos lo importante es lo otro y eso es lo que realmente el proceso te empieza a dar y después cuando hay una solución cuando hay una definición ya si el profesor es listo ahora si ejecute eso cómo van a ejecutar o sea ya si te empieza a presionar en ojo que la ejecución de esa decisión que ya tomamos después de un análisis hay que ejecutarlo bien porque ahí es donde la estrategia se ve en la ejecución pero una estrategia mal interpretada del diagnóstico es como uno a un diabético hacerle hacerle quimioterapia pues estás ejecutándolo muy bien pero lo estáis matando así es bueno Esteban se nos va llegando la hora faltan tres minutos para las nueve que se siente tan nutrida antes de que nos despidamos tengo aquí voy a responder esta última pregunta que no la hemos tocado y es cuál es la forma de pago de los programas entonces aquí quiero decirlo la forma de pago de los programas es existe un 20% de cuota inicial de los programas de pago y el resto es financiado sin interés durante 12 meses a cuotas iguales mientras que vas estudiando esta es la forma de pago digamos el pago estándar sin embargo siempre la escuela está muy atenta pues a adaptarse también a las flexibilidades o las necesidades del estudiante en caso de que tenga bonos que quiera aportar más que quiera hacerlo en un periodo que lo quiera pagar todo de una vez desde el principio se puede pagar con tarjeta de crédito con transferencia débito pues bueno con todas las formas de pago las manejamos y hay otra pregunta aquí que dice que alianzas tienen para acceder a becas de nuevo los invito a que visiten pues la página web tenemos merit rewards otorgados a través de los embajadores globales que tenemos y business case competition que son competencias digamos que se abren para cada cohorte en los diferentes países con nuestros aliados o con empresas y corporativos con los que tenemos alianzas para un acceso limitado a ciertas becas bueno Esteban yo creo que pues si alguien tiene otra nueva pregunta ya creo que las hemos resuelto casi todas en cualquier momento pueden escribirme mi correo es jrvelaes arroba westfield punto education que se las voy a escribir aquí en nuestro chat para que pues en cualquier caso puedan escribirme o pueden escribir sus datos para que nosotros también nos quedemos con ellos y pues responderles cualquier otra duda pregunta que tengan Esteban ¿sabes qué? ¿qué pregunta estoy viendo? que yo creo que no no sería capaz de responder pero tú sí y me parece súper interesante es con relación a las semanas internacionales y el COVID por supuesto yo creo que el COVID esperemos que ya estemos próximos a poder viajar y no tener problemas en ese caso yo creo que no va a haber problema con las semanas internacionales pero que nos cuentes en qué fechas son las semanas internacionales y qué pasó con la gente por ejemplo del año pasado que no pudo viajar qué bien qué bien que me hayas recordado eso porque en este momento digamos las semanas internacionales la para octubre ya está confirmada en Madrid bueno está ya programada no está confirmada porque estamos esperando pues los últimos desarrollos pero lo que sucedió con la semana internacional del año pasado es que las personas tomaron una semana online para cumplir con sus créditos digámoslo así para acceder a su grado una semana online que fue top con pues conversatorios de la talla de Stephen Kermas que es el director olímpico de la selección alemana de hockey con Doug Rauch que es uno de los fundadores de Trader Joe's el mercado sostenible más grande del mundo bueno una semana internacional con un alto contenido académico online y tienen su cupo para utilizar la semana presencial durante 2021 y 2022 de acuerdo a cómo vaya evolucionando la pandemia esto fue algo que se salió de las manos de la escuela pero la escuela por supuesto respeta los cupos respeta esa pues ese derecho adquirido digamoslo así de los estudiantes y todos están pendientes de cuando se planee la semana internacional qué más interés tiene para ellos en la ciudad que hayan escogido entonces todo esto se está también monitoreando y son cosas que han escapado a nuestro control pero que por supuesto está vigente ese derecho bueno entonces no muchas gracias a ti Esteban por estar acá a los más de 4 mil alumnos que ya tenemos que sé que varios invitaron o varios están aquí porque se quieren actualizar o invitaron a sus referidos o sus familiares a sus amigos porque les encanta Westfield también un saludo muy especial y a todas las personas que están interesadas y que hoy asistieron a esta charla realmente gracias porque no estamos en un momento fácil para el mundo y tomar la decisión de formarse para contribuir a ese desarrollo de un mundo mejor que cambió radicalmente en el último año es verdaderamente una decisión de vida maravillosa hombre Julia a ti gracias sabes que puedes contar conmigo para lo que necesites si hay personas que quieran profundizar y te escriben les da mi teléfono hay otros 4 mil o 5 mil exalumnos felices también me imagino de acompañar esta decisión porque yo estoy seguro y así lo veo en las redes de exalumnos que tenemos somos unos amantes de la escuela y de nuestra alma mater o sea que si tienes que dar mi teléfono celular al que te lo pida con todo gusto perfecto ahí lo tenemos en cuenta entonces ya sabré Esteban gracias feliz noche y feliz noche para todos muchas gracias por haberse conectado gracias Juli chao a todos chao chao